Vamos con la curva dosis-respuesta no graduada, cualitativa o todo-nada. Esta es la que más toman, la que más toma el profesor titular. En el eje de las abscisas, abajo, no varía la unidad, sigue siendo el logaritmo de la dosis o logaritmo de la concentración plasmática. En general se utiliza logaritmo de la dosis, porque vamos a ir hablando de dosis. Pero, en la graduada, lo que sucedía es que acá se ponía la eficacia, la eficacia intensa, o sea, efecto sobre efecto máximo. Como no se puede medir la eficacia, lo que se hace es poner el porcentaje de la población en la que se evidencia el efecto. La gran diferencia, aparte del gráfico, con la curva graduada, es que primero es grupal, es poblacional, no es individual como la graduada. Es poblacional, por eso en el eje de las ordenadas vamos a poner la población de animales de experimentación. Segunda diferencia, vamos a evidenciar un efecto que no puede ser cuantificable, o sea, existe o no existe. Por ejemplo, la hipnosis, la sedación, la analgesia y la muerte, por ejemplo. Entonces, las tres grandes diferencias. Primero, es poblacional. Segundo, vamos a poner de manifiesto, o vamos a estudiar, un efecto que no puede ser cuantificable. ¿Sí? Entonces, repito todo de nuevo. Primer diferencia. Es poblacional. La graduada era individual. Esta es poblacional. Vamos a poner de evidencia un efecto que aparece o no aparece. No puede ser cuantificable, como por ejemplo la sedación, la hipnosis o la muerte. Y en el gráfico, el eje de las abscisas es exactamente igual, pero el eje de la ordenada vamos a poner el porcentaje de la población en el cual se evidencia el efecto. Bien, entonces, imaginémonos que tenemos un grupo de ratas y empezamos a dar dosis cada vez mayores de un medicamento que produce, por ejemplo, hipnosis. La hipnosis es que la rata se duerme, básicamente. Es un poco más complejo, pero la hipnosis es que uno se pueda dormir. Por eso hay fármacos que son hipnóticos, como las benzodiazepinas. Bien, entonces, empezamos a dar dosis cada vez mayores de este hipnótico y las ratas se van a empezar a dormir. Nosotros vamos a ver la dosis en la cual se durmieron el 50% de las ratas. O sea, que el 50% de las ratas tiene el efecto buscado. Eso es la dosis efectiva 50. Entonces, ¿qué es la dosis efectiva 50? Es la dosis en la cual el 50% de la población estudiada tiene el efecto deseado. Bien, seguimos aumentando las dosis también para las ratas que están dormidas, para todas. Seguimos aumentando las dosis. Hasta que las ratas empiezan a morir. Y vamos a ver cuál es la dosis que mata el 50% de la rata. Y esa es la dosis letal 50. Acá puse los números para poner números, simplemente para hacer la cuenta. Entonces, con esta curva podemos sacar el índice terapéutico. Que el índice terapéutico es dosis letal 50 sobre dosis efectiva 50. O sea, 800 sobre 200. Bien, como les dije anteriormente, 800 sobre 200 me da igual a 4. ¿Qué quiere decir un índice terapéutico de 4? Lo que dice el gráfico. Que si yo cuatriplico la dosis que produjo el efecto deseado en el 50% de la población estudiada, voy a matar al 50%. O sea, la dosis efectiva es la dosis que produce el efecto deseado en el 50% de la población. Si la cuatriplico, voy a matar al 50% de la población. No el otro necesariamente, ni el mismo. O sea, 50% de la población va a morir. Eso quiere ser un índice terapéutico de 4. Fíjense, cuando el índice terapéutico es más grande, más seguro es la droga. Porque yo, por ejemplo, si tuviese un índice terapéutico de 16. Bueno, si cuatriplico la dosis, es probable que se muera no al 50%. Tal vez se me muere alguna, pero no al 50%. Tengo que elevar 16 veces la dosis efectiva 50 para que se me muera el 50%. Y cuando más pequeña, el índice terapéutico, más peligrosa es la droga. ¿Sí? La primera pregunta. ¿Por qué 50 y no usamos 25, ni 100 o 75? Por lo que se llama la variabilidad genética. Esta es una campana de Gauss. Y de acuerdo a la variabilidad genética, que puede ser tanto farmacodinámica como farmacocinética, hay un 25% de la población que es hiperreactiva. ¿Qué quiere decir? Que con pequeñas dosis ya tiene efectos. Ya se ve el efecto. El 50% de la población es normorreactivo. La mayoría responde a esa dosis. Y el 25% restante es hiporreactivo. Necesito más dosis. Piensen ustedes cuando salen, hacen una previa. Siempre hay alguien que pisa una chapita y se pone borracho. O sea, que tiene muy poca tolerancia al alcohol. Eso pasa a todos los niveles, con todos los efectos. Hay gente, por ejemplo, las mujeres son menos tolerantes al alcohol porque le tienen un déficit de alcohol y de suelogenasa a nivel de la lucrastrointestinal. Pero también hay una variabilidad genética donde hay distintos tipos de enzimas que metabolizan, o sea, distintas variabilidades sobre el alcohol y el suelogenasa. Entonces, hay gente que metaboliza más rápido el alcohol, hay gente que lo metaboliza más lento. Por ejemplo, esto es una realidad de lo que estoy diciendo. Las mujeres son más tolerantes al dolor que los hombres. Son mucho más tolerantes al dolor. Entonces, siempre va a haber variabilidad. Y es por eso que se utiliza el 50, o sea, tanto para la dosis efectiva como para la dosis letal. ¿Sí? Por la variabilidad genética. Que puede ser farmacocinética o farmacodinámica. Yo siempre cuento la anécdota de... Bueno, ya les voy a contar algunas características más. Yo corro y tengo un líder del grupo que tenía una fractura de cabeza de fémur y él decía que estaba fracturado. Pero el médico, el traumatólogo al que fue, no le creía. Dice, si vos estás fracturado, no podés estar hablando así. Y sí, estaba fracturado. O sea, es muy tolerante al dolor. Bien, y hay gente que ve una aguja y ya se desmaya sin necesidad de que lo pinchen. Entonces, ahí tenemos los hiperreactivos que responden muy rápidamente, los normas reactivos que son la mayoría y los hiporreactivos. Bien, dos detalles. La letalidad no es un... digamos, un buen parámetro. Porque antes de que la rata se muera, esto después va a ser usado en humanos, tuvo efectos adversos. Y efectos adversos como por ejemplo de alguna diarrea, convulsiones, una arritmia, hipertensión arterial. O sea, fiebre, agranulocitos, y un montón de efectos adversos puede haber tenido antes de que se muera. Y este índice terapéutico no tiene en cuenta todos los efectos adversos. En humano esto es inaplicable. Entonces, fue variando muchísimo el índice terapéutico, de tal manera que lo primero que se hizo es cambiar la letalidad. Y pasó a ser dosis tóxica. Al principio fue dosis tóxica 50 sobre dosis efectiva 50. Hablaba de efectos adversos. ¿Sí? No hablaba de letalidad. Y después fue variando varias veces el índice terapéutico, hasta que llegó al que pregunte el profesor titular. Y ustedes en el apunte lo tienen en un recuadro negro. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué libro lo sacó. Varios hemos hablado y no sabemos de dónde carajo lo sacó. El que toma el profesor titular es la dosis tóxica 0,01 sobre la dosis efectiva 99,9. Sería este. Acá estaría la dosis efectiva 99,9 sin tocar el 100%. Y acá estaría la dosis tóxica 0,01. Una aclaración. Para sacar este parámetro no podemos usar 100 animales de experimentación. Tenemos que usar mínimo 10.000. ¿Por qué? Para que cuando uno tenga un efecto adverso sea el 0,01. O sea que es muy costoso hacer esto. En general 100 ratas es una barbaridad ya. Y otra cuestión. ¿Hay un medicamento que dado a 10.000 personas produzca efecto adverso en solo uno? No. No existe. O sea que en general este parámetro es bastante ficticio. Porque es imposible que le des a 10.000 personas un medicamento y solo uno tenga un efecto adverso. ¿Sí? Y todos los medicamentos tienen efectos adversos. Los efectos adversos de acuerdo a su gravedad se dividen en leve, moderado, severos y letales. Entonces ustedes me preguntarán. ¿Hay efectos adversos letales en los medicamentos? Sí. Pero son muy infrecuentes. La cuestión es si te toca, te toca. O si le toca a un familiar tuyo, le toca a un familiar tuyo. Por ejemplo. La granulocitosis que produce la dipirona aparece entre 5 y 8 por 100.000 personas. La anemia plástica aparece de 2 a 3 por 100.000 personas. O sea, y si te toca es irreversible. Entonces te morís. Pero bueno, se tolera, o sea, se acepta que los efectos adversos leves sean frecuentes. Los moderados un poco menos frecuentes. Los graves menos frecuentes. Y los letales excepcionales. Pero sí, hay efectos adversos. El índice terapéutico, dosis tóxicas 0,01 sobre dosis efectivas 99,9 se comporta igual que el anterior. O sea, a mayor índice terapéutico más seguro es la droga. A menor índice terapéutico menos seguro es la droga. Le explico porque es la misma explicación que en el ejemplo anterior. El índice terapéutico, dosis tóxicas 0,01, dosis efectivas 99,9 es exactamente igual. O sea, es la cantidad de veces que puedo aumentar la dosis efectiva 99,9 hasta lograr una concentración plasmática que produzca un efecto adverso en el 0,01% de la población estudiada. Es exactamente igual. Pero bueno, por eso lo tienen en un recuadro negro. Sépanlo y si se los llega a preguntar tienen que decir este índice terapéutico. Ustedes pueden decir primero que está en el Galmarini. Dosis letal sobre dosis efectivas 50. Ese está en el Galmarini. La dosis letal se utiliza en ratas. En humanos no se puede utilizar. Y en humanos se utiliza esta. Que es dosis tóxicas 0,01 sobre dosis efectivas 99,9. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Pasamos a supersensibilidad y desensibilización. En el Galmarini está como supersensibilidad y desensibilización. A mí no me gusta para nada esa definición, ese nombre, porque confunde. Es una mala traducción del inglés. En realidad es up regulation, o sea regulación hacia arriba, y down regulation, regulación hacia abajo. Ustedes llámenlo como quieran. Pero este sería el correcto nombre de dos ejemplos de tolerancia. Les explico primero lo que es la tolerancia. La tolerancia es la necesidad de aumentar las dosis para producir el efecto. Ustedes, si toman alcohol, son tolerantes, son más tolerantes al alcohol que cuando tomaron por primera vez. ¿Por qué? Acuérdense, cuando tomaron por primera vez, cuánto necesitaron para emborracharse, y ahora cuánto necesitan para emborracharse. Eso es tolerancia. Bien, empezamos con la regulación hacia arriba, o la up regulation. Estos son receptores beta 1 adrenérgicos. ¿Sí? La noradrenalina estimula estos receptores que solamente están a nivel cardíaco y a nivel del aparato yustralomerular. A nivel cardíaco, su estimulación produce cronodromo y notropismo positivo. ¿Por qué? Porque están acoplados a proteína GS, que abre los canales de calcio. ¿Sí? Bien, al aumentar el cronodromo y notropismo, o sea, al aumentar el trabajo cardíaco, aumenta la presión arterial sistólica. Eso lo sabemos porque la presión arterial sistólica depende del trabajo cardíaco. ¿Sí? Bueno, ahora una inquietud. ¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial, hay gente que dice que es una enfermedad. Para mí, es un factor de riesgo. Un factor de riesgo tanto como la obesidad o tanto como otros factores de riesgo, como el sedentarismo y demás. Es, para mí, el principal factor de riesgo. ¿Cuál es la causa de la hipertensión arterial? En el 95% de los casos es esencial. O sea, no se conoce la causa. Eso quiere decir esencial o primaria. Y el 5% restante es secundario a algo que sabemos que lo está produciendo. Por ejemplo, al consumo de medicamentos, a hipertiroidismo, a feocromocitoma, etc. Bueno, entonces sabemos que en el 95% de los pacientes hipertensos, el organismo aumenta la presión arterial y no sabemos por qué. Hay teorías, pero no se sabe por qué el organismo aumenta la presión arterial. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que el organismo lo que quiere hacer es elevar la presión arterial. Si nosotros damos proplanolol, que es un beta bloqueante no selectivo, lo que vamos a hacer es bloquear los receptores beta 1 cardíacos. Entonces sabemos que el parasimpático queda libre y disminuye el cronodromo e ilinotropismo. Disminuye el trabajo cardíaco. Con eso sabemos que disminuye la presión arterial sistólica. Ya vamos a ver cómo disminuye la diastólica. Pero mínimamente ya sabemos que disminuye la presión arterial sistólica con el proplanolol. Bien, ¿qué quería hacer el organismo? El organismo quiere aumentar la presión arterial. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a superficializar nuevos receptores. ¿Para qué? Para que el trabajo cardíaco vuelva a aumentar como le gusta al organismo. ¿Sí? El ejemplo, o sea, la situación sería esta. El cuadro clínico sería el siguiente. Ustedes tienen un paciente hipertenso y deciden darle proplanolol. Lo hacen venir cuando el medicamento llegó al platón. Le miren la presión arterial. Está fenómeno. Están recontentos porque responde al proplanolol. Lo hacen venir, qué sé yo, dentro de dos meses y la presión arterial está aumentada de nuevo. Entonces, le preguntamos al paciente, ¿tomás bien el medicamento? Sí, 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 tomó bien el medicamento. ¿La dosis recomendada? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Up regulation. ¿Qué tenemos que hacer para bajar la presión arterial? Aumentar la dosis del proplanolol. Y ahora se llega a un equilibrio generalmente, donde la presión arterial se mantiene estable y normal. Fíjense algo. ¿Cuántos receptores estamos bloqueando al principio? Tres. Y ahora aumentamos la dosis para bloquear el doble. ¿Qué pasa si nosotros, antes había tres receptores nada más, ahora hay el doble de receptores y los tuvimos que bloquear. ¿Qué pasa si nosotros suspendemos de golpe el proplanolol? La dosis de adrenalina, que en un principio solamente estimulaba tres receptores, ahora va a estimular el doble. ¿Y qué se va a producir? Un pico hipertensivo. Entonces, en un paciente que consume crónicamente el proplanolol, nunca se le suspende de golpe el medicamento. Y si tenemos que usar otro antihipertensivo, porque este le está causando un efecto adverso, por ejemplo. Bueno, se da otro antihipertensivo y este se lo va disminuyendo gradualmente. Para evitar este efecto de rebote o pico de presión arterial. Preguntas. Bueno, ese es un ejemplo de up regulation. Tolerancia. O sea, tuvimos que aumentar la dosis para bajar la presión arterial. Por la superficialización de nuevos receptores. Vamos con regulación hacia abajo. El organismo en los pacientes asmáticos responde de manera diferente a estímulos o a noxas. Que en las personas que no son asmáticos no pasaría absolutamente nada. O solamente tener un episodio de tos. Como por ejemplo, si ustedes sacudan los peluches que tienen almacenados hace no sé cuántos años y hay polvo. Una persona que no tiene asma tose, estornuda. Bueno, ¿qué le sucede a un asmático? Muy probablemente le agarra una broncoconstricción. ¿De quién es el problema? ¿Del asmático o del peluche? O de los ácaros. Del asmático. El asmático responde diferente a un estímulo que para la mayoría de las personas es, digamos, nocuo. Bien. ¿Qué quiere hacer el organismo? El organismo quiere producir broncoconstricción. Porque entiende que lo que está entrando es lesivo. Entonces por eso quiere cerrar las vías aéreas. Bien. ¿Qué hace un asmático cuando tiene un episodio de asma? Usa salbutamol, que es un agonista betadroso adrenérgico. Y produce broncodilatación. ¿Qué quiere hacer el organismo? Broncocontraer. Porque entiende que eso le hace mal. Que lo que está entrando por la vía aérea le hace mal. Va a buscar la estrategia del organismo de que el salbutamol no funcione más. ¿Y cómo lo hace? La primera es internalizando los receptores. Ahora el salbutamol no tiene que estimular. Y otra manera que tiene el salbutamol es fosforilar el receptor. Ustedes saben que el receptor beta 2 está acoplado a una proteína GS. Y había una enzima que se llama beta adrenérgico receptor quinaza. Que lo que hace es fosforilar el receptor. Y evita su comunicación con la proteína GS. Entonces el receptor queda en superficie pero no puede invadir señales a la proteína GS. Entonces queda inutilizado. Después viene otra proteína que se llama restina. Que termina haciendo el trabajo. Esa es la manera que tiene el organismo de hacer que el salbutamol no actúe. ¿Qué tenemos que hacer en un paciente que está teniendo un episodio de asma? Y le damos una dosis y no responde. Porque tiene o internalizados los receptores o fosforilado el receptor. Tenemos que aumentar la dosis. Y ahora si se produce bronco de hidratación. Tenemos que estimular más receptores de los que estimulábamos anteriormente. ¿Si? Y ese es otro ejemplo de tolerancia. De necesidad de aumentar la dosis para producir el efecto deseado. Preguntas. Pero hace una pregunta. Dime. ¿Qué pasa cuando ya se preocupa? ¿Cómo 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 se preocupa? Te voy a contar porque esto es teórico. En realidad. Vieron que el asma ya no forma más parte de las EPOC. Bueno. Cuando yo estudiaba. El asma era una EPOC. Para que se den una idea. Y no sé si fue en el año 2001. Por ahí. Que la sacaron de las EPOC. ¿Por qué? Porque la diferencia. De las EPOC. Con el asma. Es que el asma tiene un componente inflamatorio. Entonces. Hay inflamación. Y es lo que ustedes. Ustedes tienen que estudiar la inflamación. Y ustedes saben que. Después de la inflamación. Hay reparación. ¿Sí? Y esa reparación. Produce fibrosis. Y produce. Como estrechamiento. O. Inextensibilidad de las vías respiratorias. Entonces. Desde que se descubrió esto. A los pacientes que tienen. En más de 3 o 4 episodios. De broncoconstricción. Durante. En la semana. Se les. Da. Corticoides. Que pueden ser inhalados. O pueden ser por vía oral. Esos corticoides inhalados. Evitan. Esa fibrosis de las vías aéreas. Y ese era el problema. Esto. Esto es teórico. Porque. Se ha visto. Que. La Down Regulation. Realmente. No modifica. La respuesta. Del salbutamol. En teoría. Sí. Pero. Se ha visto. En cadáveres. Donde. El problema. No era que. Había. Fosfolitación. Sí. Había receptores. Fosfolitados. Pero el problema. Era. Que estaba fibrosada. La vía aérea. Entonces. Esto es teórico. La cuestión es. Si el paciente. Tiene más de 3 o 4 episodios. De asma. Por. Semana. Se. Incorpora a la terapéutica. Corticoides. Si no. No va a tener ningún problema. Los pacientes antes. Se morían. Pero ¿saben por qué se morían? Porque empezaron a usar. O sea. Empezaron a tener. Fibrosis. Entonces. Usaban salbutamol. Y no respondían. Usaban salbutamol. No respondían. Y llegaba un momento. Que de tanto salbutamol. Podía llegar a producir. Un paro cardíaco. O una arritmia. Y si el paciente. Estaba susceptibilizado. Tenía alguna alteración. Cardíaca. El paciente. Se moría. Pero. Eso ya no pasa más. Ahora realmente. El paciente asmático. Vive. Normal. Y feliz. Hasta su muerte. Y se va a morir por otra cosa. Y no por asma. No sé si te respondí. Si. Pero fue el caso. No de nada. Bien. Esto es muy teórico chicos. Este es del año 80. El apunte. Pero bueno. Se lo toman. Esto lo toman. Lo toman todos. Y con esto terminamos farmacolinamia. Antes de pasar a colinérgico. Les comento. Lean del Galmarini. Igual. O en mi resumen. El tema de tolerancia. Hay otros tipos de tolerancia. Que yo no mencioné. Por ejemplo. La tolerancia conductual. O la tolerancia condicionada. Que se los explico rápidamente. La tolerancia conductual. Sucede por ejemplo. En pacientes adictos. El paciente. Que consume drogas. O consume alcohol. Consume alcohol. En un lugar. Donde todo el mundo. Está consumiendo alcohol. Así que. Si por ejemplo. Se tropieza. O. Le cuesta hablar. O. Camina. Digamos. No camina derecho. Tiene ataxia. Nadie le va a llamar la atención. Porque todo está en la misma. Si. Ahora. El paciente que termina. Adicto al alcohol. Termina dependiente del alcohol. Sabe. Que. En ciertas condiciones. No puede salir a la calle. Porque la gente se va a dar cuenta. Que está alcoholizado. Entonces. A lo largo del tiempo. Sigue consumiendo alcohol. Empieza a aprender. Digamos. Conductas. Que ya conocía. Pero. Bajo los efectos del alcohol. Por ejemplo. Ahora empieza a sociabilizar. Salvo que te acerques. Y sientas en la baranda alcohol. No te vas a dar cuenta. Que el paciente está. Está. Alcoholizado. Y esto me pasó. Cuando yo era consejero. Había un docente. Que hacía como dos años. Que no iba a dar clase. Nos enteramos. Bueno. Hacía alguna comisión. Donde estaba yo. Y empezaba. Y nos reunimos. Con la comisión. Y con el. Con el docente. Y. Nos dimos cuenta. Que estaba alcoholizado. Pero no por su forma de actuar. Sino. Por la baranda que tenía. Entonces. El paciente. Podía sociabilizar. Bajo los efectos de. Las drogas. Y eso pasa. Con todas las sustancias de abuso. Cocaína. Marihuana. Todas las sustancias de abuso. Se genera tolerancia. Conductual. O sea. Aprendes. A sociabilizar. Y aprendes conductas. Que parecen que. No estarías bajo los efectos de las drogas. Y después. Tiene la otra tolerancia. Que es la condicionada. Y esto pasa con el dolor. Fundamentalmente. El típico ejemplo. Es. La ratita. Que está en una jaula. Y tiene. Un piso. De metal. Si. Es una chapa generalmente. Bien. Y de un lado. Tiene una plataforma de plástico. Donde la ratita puede estar parada. Sin que le pase nada. Y del otro lado. Tiene la comida. Bien. Se electrifica el piso. Con muy pocos votos. No la queremos lanzar a la ratita. Entonces. La ratita. Tiene hambre. Siente el dolor de comida. Y va a querer ir a buscar la comida. Se da cuenta que al pisar. Le agarra un. Un. Digamos. Se electrocuta. Entonces vuelve a subir. Le agarra una descarga. Entonces vuelve a subir. A donde está segura. Llega un momento. Que el hambre es tal. Que. A duras penas. Llega la comida. Agarra lo que puede. Y vuelve corriendo. Bien. Ustedes le genera un mes. A la ratita. Y van a ver que se termina durmiendo. Arriba de la. De la. Del piso electrificado. O camina como si el piso. No estuviese electrificado. ¿Por qué? Porque le generó. Tolerancia. ¿Sí? Esa se llama. Tolerancia acondicionada. Pasa. Por ejemplo. Que. Con las personas. Que. Se inyectan. Por ejemplo. Insulina. Al principio les duele. Después ya no les duele nada. Bueno. Y pasa con el dolor. Y también. Hay una tolerancia. Que se llama. Tachifilaxia. Que es una tolerancia aguda. Que no tiene mucha explicación. Pasa con el alcohol. Por ejemplo. Hay una tolerancia aguda. Donde ustedes. Al principio. Están tomando. Y se marean un poco. Y siguen tomando. Y ya toleraron. Ese. Y ya. Pasa con. Cuando uno va a vacunar. Por ejemplo. Yo hice una campaña. De vacunación. Donde. Fuimos al barrio. Otoba. Yo era el único. En ese momento. Estudante de medicina. Que estaba ahí. El resto eran. 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 Enfermeros. Éramos como 5 o 6. Y. Llegaban los pacientes. Con el. Con el. Carnet de vacunación. Incompleto. A veces sin carnet de vacunación. Entonces. Completábamos el esquema. Entonces. Había personas. Por ejemplo. Que se iban con. Cuatro vacunas. Había otras. Que se iban con una sola. Pero había personas. Que se iban. Con cuatro vacunas. La primera le duele. Pero después ya la segunda y tercera. No. Es como. No sé si se hicieron algún tatuaje alguna vez. Al principio. Sienten un dolor. Después. No. Eso sería el taquiflaxia. Una tolerancia. Aguda. ¿Alguna pregunta? Bien. Este es un tema que es largo. Pero. Que es lindo. A mí me gusta mucho. Es más. Dinámico. Que. Lo que acabamos de ver. Siempre. Vamos a estudiar. Los dos sistemas. De la siguiente manera. Neurotransmisión. O sea. Síntesis del neurotransmisor. Liberación del neurotransmisor. Acción sobre los receptores. Terminación del efecto. Después vamos a ver. Qué hacen sobre los distintos. Órganos y tejidos. Y vamos a ver. Cuáles son los distintos. Agonistas. O sea. En este caso. Colinérgico. Y después vamos a estudiar. Los anticolinérgicos. En este caso. En el medio va a estar. Cofa. Compuesto de órganos fosforados. Anticolinérgicos. Que son colinérgicos. Y también va a estar nicotina. Que también es un colinérgico. O sea. Que. A diferencia de. Adrenérgicos. Donde sí. Vamos a ver neurotransmisión. Vamos a ver. Adrenérgicos y antidenérgicos. Acá se le agrega. Cofa y nicotina. Y también vamos a agregar. Otro contenido. Empezamos. Con. La síntesis del neurotransmisor. Y esto es fundamentalmente. Fisiología. Pero es necesario. Repasar una fisiología. Para poder. Entender. Lo que es un colinérgico. Que va a ser. No va a ser otra cosa. Que. El mismo efecto. Que el parasimpático. Si. Para la síntesis. De la acetilcolina. Necesitamos acetilcoa. Que deriva de la vida del piruvato. Y colina. Que deriva de dos días diferentes. Hay un fosfolípido de membrana. Que se llama fosfatilcolina. Y otra. Es la recaptación. O sea. Cuando se libera acetilcolina. Se metaboliza. O sea. Se produce el catabolismo. Y se termina formando. Ácido acético. O acetato. Y colina. Y la colina. Vuelve a ser reutilizada. Por eso. Una de las fuentes. Es la recaptación. Una vez que tenemos. La colina. Y la acetilcoa. Hay una enzima. Que se llama. Acetilcolinotransferasa. O colinocetiltransferasa. Que convierte. Estas dos sustancias. En acetilcolina. Esta enzima. No es importante. Desde el punto de vista farmacológico. Porque no la podemos. Modificar. No podemos hacer nada. Sobre esa enzima. Bien. Una vez que. Se sintetiza. La acetilcolina. Va. A introducirse. Dentro de terminar. Dentro de la vesícula. De almacenamiento. Y cuando llega. El potencial de acción. Entra calcio. Cambia la polaridad. De la membrana. Y se libera el contenido. De. La vesícula de almacenamiento. No se libera todo el contenido. De la vesícula de almacenamiento. Se libera. Aproximadamente. El 80%. Con la llegada. De potencial de acción. Y el resto. Bueno. El resto. Se libera. De manera. Espontánea. Y se llama. Potencial de placa. Es lo que le da. El tono dominante. Al sistema parasimpático. Por eso. En casi todo. Todo el organismo. El sistema dominante. Es el parasimpático. Menos los vasos. Ya se los dije otra vez. Entonces. Por eso los músculos. Están semi-contraídos. Esto es importante. Para ver las enfermedades degenerativas. Porque se pierde el tono muscular. Y si se pierde el tono muscular. Hay un problema con la acetilcolina. O con la liberación espontánea. De la acetilcolina. ¿Sí? Por ejemplo. Una enfermedad que ya voy a explicar. Bien. Como les dije anteriormente. Que ya voy a explicar. La degradación del neurotransmisor. La acetilcolina es degradada. Después de que actúa sobre los receptores. Y se convierte. En colina. Que se recapta. Y en ácido acético. O acetato. Se puede interferir. Sobre la liberación de acetilcolina. En dos distintos puntos. Por inhibir la entrada de calcio. O. Por. O al inhibir la fusión de las membranas. Bien. ¿Qué es. Lo que inhibe. ¿Qué circunstancias inhiben. La entrada de calcio. O sea. Inhiben la despolarización. Y la liberación del contenido de la vesícula. La disminución de calcio. Tiene que ser. Mucha disminución de calcio. El aumento de magnesio. También tiene que ser. Mucho aumento de magnesio. La disminución de glucosa. ¿Conocen alguna enfermedad. En donde la glucosa no puede entrar a la célula? Diabetes. 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 ¿Saben por qué los diabéticos. Tienen debilidad muscular? Porque no hay liberación de acetilcolina. Porque no entra glucosa. Ya saben por qué tienen debilidad muscular los diabéticos. Después. Están. Los aminoglucócidos. Que es el ejemplo. De. El medicamento. Que hace el ajuste de la dosis. En un paciente con insuficiencia renal. Esos son los aminoglucócidos. Sobre todo en pacientes con metememia gravis. Ya voy a contar lo que es metememia gravis. Y las tetraciclinas. Las vimos como ejemplo. De quelantes. O sea. O sea. Selección medicamentosas. A nivel de la absorción. Por quelación. Por quelación. Porque. Es el veneno. Que tiene la serpiente cobra. Esa que tiene aletas. Bueno. La serpiente cobra. Es una de las serpientes más venenosas. Y lo que hace. Es impedir la liberación de la cetricolina. Por eso uno se va a morir por depresión respiratoria. Si no tiene una antitoxina. Un toxoide. Creo que existe la antitoxina de la cobra. No sé realmente. Como no está en nuestro medio. No me lo puse a investigar. Y la otra es la toxina botulínica. Ya vimos la toxina tetánica. La toxina. Les recuerdo. La toxina tetánica. Impedía. La liberación de glicina. Entonces. La glicina actuaba sobre receptores. Acoplado canal iónico. Que al abrirse. Entraba. Entraba cloro. Entonces. Se inhibeía toda la vía. Lo que hacía la toxina tetánica era. Inhibir. O relajar el músculo antagonista. Por eso. Si la toxina tetánica. Impedía la liberación de glicina. Se producía una parálisis espástica. O sea. Contracción de todos los músculos al mismo tiempo. Esta. Hace lo mismo. Pero lo contrario. Impide la liberación de la cetricolina. Y si no hay la cetricolina. ¿Cómo va a ser la parálisis? Flácida. ¿Por qué? Porque no hay contracción muscular. Pero fíjense que los dos. Los tríum. Producen inhibición del neurotransmisor. Impiden la fusión de las vesículas. Algo respecto a la toxina botulínica. Obviamente. Es un clostridium. Es un aerobio. Generalmente. Es una intoxicación alimenticia. Por ejemplo. Cuando una lata. Está bollada. Se rompe la película plástica que tiene. Y entra. En contacto. La lata. Con el líquido. Se oxida. Y si ahí. Hay esporas. De toxina. De perdón. De clostridium butulinum. Donde hay aneurobiosis. O sea. Donde hay oxidación de la lata. Va a crecer. Y cuando nosotros no comemos la lata. Nos comemos el contenido de la lata. Nos contagiamos. O nos infectamos con botulismo. ¿Sí? En general. Esa es la causa. Del botulismo. También aparece en otras comidas. Y también. La toxina botulínica. Se utiliza. Para. La estética. Para la medicina estética. El botox. Es toxina botulínica. Se ve que las arrugas. Están producidas por contracción. Muscular. Se instila toxina botulínica. Hasta. Para poder decir. Relajación. Por eso. Si te pasas. La persona. No. No tiene gestos. O sea. La persona. Vieron que dicen mucho botox. Bueno. No puede gesticular. Porque quedan paralizados los músculos. Hasta que. Se. Se. Metaboliza la toxina. ¿Sí? A nivel sistémico. No se puede metabolizar. Porque. Es una infección muy grave. Pero a nivel local. Sí. Bien. Les recuerdo. Que. Hubo un caso. Acá. Hace un par de años. Tres. Cuatro años. Donde hubo dos hermanas. Que compraron. Humus. O sea. El puré de garbanzos. En una dietética. Y ese. No sé quién hacía el puré de garbanzos. Bueno. Los dos se contagiaron de. Botulismo. Los dos tuvieron botulismo. Y estaban graves. Tenían una depresión respiratoria grave. O sea. Esto se los digo. Por dos razones. Si las latas de conserva están molladas. Descártenlas. Si. Al abrir la lata. Sale en burbujas. Descártenla. Si. Tiene olor fétido. Descártenla. Y traten de no consumir. Alimentos. De origen desconocido. Sobre todo. Los envasados. Porque. Si no están envasados vacíos. Puede pasar cualquier cosa. Y. No saben. Hace tiempo. Cuánto tiempo lo tiene. El comerciante. En ese lugar. Entonces. Es un consejo para evitar infecciones. Que. No estamos hablando de una diarrea. Y ahora. Del otro lado. Tenemos. Una toxina. Que se llama. Alfa latrotoxina. Que produce la liberación masiva. De todas las vesículas de almacenamiento. O sea. De las que se liberan con el potencial de acción. Y de las almacenadas. Que se liberan espontáneamente con el potencial de placa. Esa toxina. ¿Quién la tiene? La alfa latrotoxina. Nuestra amiga. Viuda negra. La viuda negra tiene ese tamaño. Yo puse una imagen. Digamos. Con una mano. Para que vean que. Que tamaño tiene. Se llama. Viuda negra. Negra porque es negra. Viuda porque mata al macho después del copular. Está. Distribuida en todo el mundo. En Argentina está. Sí. En Rosario está. Sí. Generalmente no es. Ofensiva. Pero se pone. Habita los pajares. Las botas. Los zapatos. Sobre todo en los lugares donde. Más campestres. Y cuando uno se pone el zapato. Lo. Ahí pica. Tiene una característica que es muy. Muy. Importante. ¿Cuál es la característica? Aparte de ser negra. Tiene. Fíjese. En la panza. Un. Dibujo que se llama. Dibujo en el reloj de arena. Que es rojo. Y. En el lomo tiene pintitas rojas. Esto es. Característico de la araña. Y les voy a contar. Una anécdota. Les voy a contar. Cuál es la sintomatología que produce la. Araña a vida negra. Esto. Lo pregunté. Al que trató este caso. Que fue Pio. El ex jefe de la cátedra. De farmacología. Que hizo los apuntes. Que están en el campus. Y era. Uno de los toxicólogos más importantes de Rosario. El más importante. Era muy importante. Bueno. Que falleció. El año pasado. Creo que sí. El año pasado falleció. Una de las personas que me formó a mí. Bien. Les cuento. Había una chica. Que no sé la edad. No sé. No la conozco. Que estaba. Que se acuesta a dormir. Y. Durmiendo. Siente un pinchazo. Y se pasa la mano. Bien. Al rato. No sé cuál fue la latencia. Al rato. Empieza a sentir un dolor. Tipo abdomen agudo. Entonces va a la pieza del padre. Y le dice. ¿Qué pasó? Que había sentido un pinchazo. Y ahora tiene un dolor. Tipo abdomen agudo. Un dolor estomacal muy fuerte. Un dolor abdominal muy fuerte. Bien. Entonces se pusieron a buscar en la pieza. A ver si encontraban. Que había picado. A la chica esta. Y encontraron. Una araña. Pero no tenía. No era negra. Era color. Cremita. O sea. Era casi blanca. Bueno. Los llaman a Piola por teléfono. Era la madrugada. Se encuentran en el CERTOC. Que ya dejó de funcionar. Que era el servicio de toxicología. De sanatorio de niños. Donde tenía su consultorio Piola. Y. Agarra la lupa Piola. Y mira. Empieza a revisar la araña. Y notó. Que en otro tono. Tenía pintitas. De otro tono. En el lomo. Y tenía. La forma de reloj de arena. En la pancita. O sea. Era una viuda negra. Albina. Todas las especies. Tienen su forma albina. Le dio. El toxoide. Y la persona. Se salvó. Si no hubiese pasado esto. Si no hubiesen tenido la noción de foco. De la picadura. La persona se muere. ¿Por qué? Porque. No se enteró nunca. Que le picó algo. Va a ir a un servicio. De emergencia. Le van a dar seguramente una buscapina. Si llama a un médico a domicilio. Se le va a pasar el dolor por un tiempo. Luego. Va a volver el dolor. Y. Va a ir a un centro de salud. En el centro de salud le van a hacer una tomografía. Le van a hacer una ecografía. Una tomografía. Van a terminar con una paroscopía exploradora. Porque no le van a encontrar absolutamente nada. Y la persona se muere. Porque ya. Es un cuadro sistémico. Así que. Siempre es importante. Tener. En mente. Que tras una picadura. Puede aparecer un dolor agudo. Y eso es una. Es muy probable que sea. Una viuda negra. Bien. ¿Saben quién era? La chica. La hija del profesor titular. Nosotros en la cátedra. Teníamos la. La cajita con la araña muerta. Y cuando dábamos este tema. Yo por lo menos. Agarraba la cajita. Y la hacía pasar a los alumnos. Para que. Vieran. La araña viuda negra. Que estaba muerta. También. También hemos criado. Alacranes. Pero en las vacaciones. Como nadie le dio de comer. Se murieron. Bueno. Esa. Es importante saber esto. Bien. ¿Cómo termina. El efecto. La cetilcolina. Bueno. La cetilcolina. Termina el efecto. Con. La enzima. Que es muy específica. Yo se los dije. Que era muy específica. Cuando hablé de los citocromos. Que se llama. Acetilcolinesterasa. Y hay dos tipos de acetilcolinesterasa. La específica. Verdadera. O eritrocitaria. Que se encuentra. En el eritrocito. Y en la sinapsis. Donde el neurotransmisor. Sea la cetilcolina. O sea. Primer sinapsis. Del simpático y parasimpático. Y segunda sinapsis. De. El parasimpático. Ya sea. A nivel de los órganos. Y a nivel de los órganos. Y después tenemos. La falsa plasmática. O utililcolinesterasa. Que se encuentra. En el plasma. En el hígado. Y es la responsable. De que no podamos administrar. Por vía exógena. Con fines sistémicos. Acetilcolina. Porque. Se degrada. Y nunca llegaría. Donde tiene que llegar. Les explico. Cómo. Se degrada. No creo que se lo pregunten a esto. Pero. Cómo se degrada. La acetilcolina. Este es útil. Para entender. Cómo funcionan. Los. Simpático. Para simpaticomiméticos. De acción indirecta. Y ya les voy a explicar. La clasificación. Acá tenemos. La acetilcolina. Y acá tenemos. La acetilcolina esterasa. En negro. Esta es la sigla. De la acetilcolina esterasa. Es. Esterasa. De acetilcolina. Eso quiere decir. Bien. La acetilcolina esterasa. Tiene dos sitios de unión. Uno se llama. Estiárico. Y el otro se llama. Añónico. Viene de éster. Y de añón. ¿Qué es lo primero que sucede? Lo primero que sucede. Es que. La acetilcolina. Se carga positivamente. Adquiere un nitrógeno del medio. Esto. En este. En el sistema. Colinérgico. Es importantísimo. En nitrógeno cuaternario. Ya se los voy a explicar. Bien. Primero se carga positivamente con un nitrógeno. Cambia la polaridad. Luego. El grupo acetil. Se une al sitio estiárico. La colina. Se une al sitio anónico. Y queda algo así. Queda como un complejo. Encima. Neurotransmisor. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Se. Sale la colina. Digamos. Desplaza. Se. Se va la colina. ¿Dónde se va? Se recapta. O sea. Va a formar de nuevo acetil colina. Y la enzima. Queda acetilada en este punto. Se considera que la enzima queda acetilada. No funciona la enzima en este punto. ¿Qué es lo que pasa luego? Viene agua. Y libera la unión. Del grupo acetil. Que se libera como acetato. O ácido acético. Y la enzima vuelve a funcionar. Todo esto. Pasan milisegundos. Para que se den una idea. Es la enzima más eficaz del organismo. Ustedes piensen. Ustedes usan acetil colina. Para dormir. Para hablar. Para mover. Para todo. Para respirar. Para todo. Utilizan acetil colina. La acetil colina es el neurotransmisor. Que más se utiliza. Por eso. La enzima que lo degrada. Tiene que ser muy específica. Tiene que tener un solo sustrato. Porque la acetil colina. Tiene que ser degradada inmediatamente. La enzima tiene que volver a funcionar inmediatamente. Porque tiene que ser todo muy eficaz. Bien. Todo para explicarle. Que los cofas. Y los colinérgicos de acción indirecta. Se unen al sitio osteárico. Por eso. La acetil colina no se puede degradar. O sea. Se carga. Pero después. Se sale. Como no se degrada. Después se libera el nitrógeno. O sea. Se capta el nitrógeno. Como no se puede degradar. Lo libera. Y la acetil colina sigue funcionando. Entonces ya sabemos que. Los cofas van a exacerbar. El sistema parasimpático. Vamos a repasar ahora. ¿Qué es lo que hace la acetil colina? Sobre todo. Los órganos. Ustedes tienen que saber muy bien tres receptores. El M1. El M2. Y el M3. El M4. El M5. Se conoce muy poco su ubicación. ¿Sí? Les van a preguntar sobre todo. Sobre el M1. M2. Y M3. El M1. Está. ¿En dónde? En sistema nervioso central. El M2. Corazón. Y el M3. En todos lados que no sea. Ni corazón. Que están los M2. Ni sistema nervioso central. Que están los M1. Entonces. Siempre que nombremos. Un efecto sobre un órgano. Vamos a decir M3. Salvo. A nivel del sistema nervioso central. Y salvo a nivel del corazón. Empecemos con el ojo. La cetilcolina. Actúa sobre los receptores M3. Del músculo. Circular. Del iris. Y produce. Miosis. ¿Sí? Y. También. Estimula los receptores M3. Del músculo ciliar. Con lo cual va a producir. Acomodación para la visión. Lejana. Entonces. Produce. Produce de todos. Tres cosas produce. Miosis. Por contracción del músculo circular. Del iris. Produce contracción. Del músculo ciliar. Esta contracción del músculo ciliar. Va. A. Desabompar el cristalino. Para la visión. Lejana. Y. Va a hacer que. El espacio entre las trabéculas. Del. Del músculo ciliar. Se ensanche. Se agrande. Con lo cual. Drena mejor el humor acuoso. Esto es importante. Porque disminuye. La presión intraocular. Antiguamente. Estos fármacos. Se los utilizaba para el glaucoma. Que es el aumento de la presión arterial. Perdón. Aumento de la presión arterial ocular. ¿Por qué? Porque a producir contracción del músculo ciliar. Drena mejor el humor acuoso. Ya se los dejó de utilizar. No sé por qué. Capaz que. Por algo comercial. No lo sé. A nivel de las glándulas de secreción. Todas las glándulas. Sudoríparas. Lagrimales. Bronquiales. Salivales. Todas las glándulas. Ácido clorhídrico. Nasales. Todas las glándulas. Aumento de las secreciones. Bien. ¿Qué receptor? M3. A nivel de los bronquios. Broncoconstricción. ¿Qué receptores? M3. A nivel digestivo. Aumenta la motilidad intestinal. O sea, aumenta la digestión. Aumenta la peristalsis. Y promueve la defecación. La digestión y la defecación. Corazón. Bueno. Digestivo. M3. Corazón. M2. Cronodromo y notropismo negativo. Porque están acoplados los receptores M2 a un receptor. A un... Perdón. Sí. A un receptor. Acoplado a proteína GYG0. Entonces cierra los canales del calcio. Y habla del potasio. Por eso se produce cronodromo y notropismo negativo. Vejiga. Y hay dos órganos que los digo aparte. Les explico rápidamente cómo se inhibe la micción. Que lo hace el simpático. El simpático lo que hace es estimular los beta 2 que producen relajación del detrusor de la vejiga. Y estimula y contrae el alfa 1 del esfínter interno de la vejiga. Y por eso el sistema simpático inhibe la micción. Porque produce contracción del esfínter interno y relajación del detrusor. Ahora, ¿qué hace el parasimpático? El parasimpático estimula los M3 del detrusor. Y eso produce contracción. ¿Y qué pasa con el esfínter interno? Bueno, no lo hace directamente la acetilcolina. Acá hay un... O sea, apenas se estimula el M3 del detrusor y apenas se empieza a contraer. Hay un arco reflejo simple que lo que hace es relajar el esfínter interno. Esto es importante porque hay enfermedades que lesionan este arco reflejo. Enfermedades como la diabetes. La diabetes produce la vejiga neurogénica. Ustedes saben que la diabetes produce la neuropatía diabética. Y a nivel de la vejiga rompe o interrumpe este arco reflejo. Les cuento cómo orina un paciente con diabetes no tratado. Porque ahora con tratamiento el diabético puede vivirlo más bien. Hablo de los diabéticos no tratados. El paciente... O sea, la vejiga del paciente se llena con 500 mililitros de orina. Se activan los receptores de estiramiento. Y se empieza a contraer el detrusor. Al no haber el arco reflejo que relaja el esfínter interno. El detrusor tiene que contraer, 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 hasta que vence el esfínter interno. Ahora piensen. De tanto contraer, ¿dónde se va la orina también? La orina va a refluir por los uréteres. Y puede llegar a la vejiga. Y son pacientes que, gracias a la alteración del arco reflejo por la vejiga neurogénica, tienen megaureteres y tienen infecciones urinarias a repetición. Aparte, sumemos de que hay azúcar para que crezcan las bacterias. Es un caldo de cultivo. Bueno, eso se llama orinar por rebusamiento. Hay otras enfermedades que producen alteración del arco reflejo. Una se llama vejiga miogénica, que es la que tiene la miastemia grave. Y en realidad no es el arco reflejo. El problema es que no se contrae fuertemente la vejiga. No se produce con la contracción, digamos, como debería. Es mucho más débil. Y también tenemos la vejiga hipotónica, que también aparece, por ejemplo, en la esclerosis lateral amniotrófica. ¿Sí? Que son enfermedades para las cuales se van a utilizar medicamentos que vamos a ver. Se van a utilizar para personas que tienen vaciamiento vesical insuficiente. Como la vejiga neurogénica de la diabetes, vejiga hipotónica y vejiga miogénica. ¿Sí? Ahora pasamos a los vasos sanguíneos. Prof. disculpe, una compañera preguntó si podía repetir el efecto sobre el aparato gastrointestinal. Sí. Promueve la digestión. O sea, aumenta el pedestaltismo. Aumenta las secreciones de todas las glándulas. Por ejemplo, las secreciones pancreáticas. Aumenta la secreción del ácido clorhídrico. Y promueve la defecación. ¿Sí? Bien. Los vasos. Acá les puse los dos sistemas. Fíjense. El sistema simpático, por estimular los receptores alfa 1 y alfa 2, produce vasoconstricción. Y por estimular los beta 2, produce vasodilatación. Cuando hay una descarga simpática, ¿quién gana? Bueno, depende de qué cantidad de receptores haya en el vaso. Yo les dije que el tono dominante del vaso es simpático. ¿Y saben por qué? Porque el receptor que se encuentra en mayor cantidad es este. El alfa 1. Entonces, por eso el tono del vaso es vasoconstricción. Es más de cuento y lo vamos a ver esto. Es suficiente bloquear este receptor para producir vasodilatación. Con bloquear este receptor ya producimos vasodilatación. Bien. Y les quiero contar algo. Los receptores... Perdón. El acetil colina actúa sobre los receptores M3, pero no producen directamente vasodilatación. Lo que hace es estimular una óxido nítrico sintetasa. Y esa óxido nítrico sintetasa lo que produce es vasodilatación. No les voy a explicar todo el mecanismo, porque es muy complejo. Pero... En realidad, sepan que lo que hace es estimular una óxido nítrico sintetasa. Y eso termina produciendo vasodilatación. O sea, que no actúa directamente sobre el vaso. Con que sepan eso, es suficiente. Pero también les quiero contar algo. ¿Saben dónde está el óxido nítrico? O sea, ¿dónde está el óxido nítrico? En el endotelio vascular. Entonces, si no hay óxido nítrico en el endotelio vascular, porque el endotelio está lesionado... ¿Qué va a pasar? Se produce vasoconstricción, porque no hay óxido nítrico sintetasa. El óxido nítrico actúa muy localmente. Y si tenemos, por ejemplo, una placa de ateroma, una descarga parasimpática, una descarga colinérgica, en vez de producir vasoconstricción, o dilatación, produce vasoconstricción. Les cuento esto porque es una contraindicación de los colinérgicos. ¿Qué es la contraindicación? La cardiopatía isquémica. Donde tenemos una placa de ateroma en las coronarias. Entonces, si yo doy un colinérgico en un paciente con cardiopatía isquémica, va a tener vasoconstricción de las coronarias. Y le puedo llegar a producir un infarto. Simplemente, les quería contar esto. Estos fármacos están contraindicados cuando hay lesiones del endotelio. Porque no tiene óxido nítrico. Seguimos. Así se clasifican los parasimpático-miméticos o colinérgicos. Hay una chica que se preparó conmigo y la doctora Ita le tomó clasificación de parasimpáticos, de colinérgicos. Y dijo solamente esteles de la colina, de acción directa e indirecta, que se adivían en esteles de la colina, de colonia y de colonia miméticos, naturales y anólogos sintéticos, e indirecta, reversibles e irreversibles. No, tienen que decir toda la clasificación. No sabía esto o no sabía una parte y la bocharon. Porque esta clasificación, desde que tengo memoria, desde que yo era estudiante, se toma. Y la toman todos. Así que esta clasificación es de memoria. De acción directa son los esteles de la colina, donde entra acetilcolina, que es el neurotransmisor. Metacolina, que no se utiliza más. Antes se utilizaba para el diagnóstico de perreactividad bronquial, o sea, para el diagnóstico de asma. Se administraba metacolina por bien aleatoria. Y si tenía broncoconstricción, era asmático. Si no, no. Bueno, no se usa más. El carbacol y betamecol, sí los vamos a ver a continuación. Después tenemos los alcaloides colinomiméticos, naturales y análogos sintéticos. La muscarina es el neurotransmisor. En realidad es el agente natural. La arecolina no se utiliza. Y la pilocarpina, voy a decir dos palabras de la pilocarpina. Y después tenemos la acción indirecta, que ya vamos a ver cuál es el efecto, cómo actúan. Reversibles, fisostigmina, neostigmina y piridostigmina. Son medicamentos. Y los irreversibles, que es el COFA, que lo vamos a ver en la clase que viene. Que es una intoxicación. Bien. ¿Qué es un colinomimético o un colinérgico de acción directa? El de acción directa actúa directamente igual, estimulando el receptor, que la cetilcolina. O sea, cualquier medicamento de acción directa, sea de lo que estén hablando, actúan directamente estimulando el receptor. ¿Sí? Eso es un colinérgico o un adrenérgico de acción directa. Porque todos son de acción directa y actúan así. Ahora, ¿cómo actúan los de acción indirecta? Bueno. Nosotros tenemos la enzima que degrada la cetilcolina que se llama acetilcolinesterasa. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros inhibimos la acetilcolinesterasa? Aumenta la acetilcolina porque disminuye su degradación. Entonces, los fármacos de acción indirecta lo que hacen es inhibir la acetilcolinesterasa. Y por eso se llaman anticolinesterásicos. No es lo mismo decir anticolinérgico que anticolinesterásicos. Anticolinesterásico inhibe la acetilcolinesterasa y produce el mismo efecto que el colinérgico. Ahora, un anticolinérgico lo que hace es bloquear el receptor y va a dejar libre al simpático. Entiendan lo que están diciendo. Un anticolinérgico bloquea el sistema colinérgico y deja libre al simpático. Un anticolinesterásico bloquea la degradación o inhibe la degradación de la acetilcolina. Por eso aumenta la acción de la acetilcolina. ¿Sí? Entonces, vuelvo atrás. Los de acción indirecta se llaman anticolinesterásicos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que inhiben la acetilcolina. Que inhiben la acetilcolina esterasa, perdón. ¿Alguien no entendió eso? Bueno. Vamos a ir rápidamente a los ésteres de la colina. Los ésteres de la colina que se estudian solcarbacol y betamecol. Y ustedes ya los escucharon una vez. Porque son ejemplos de una interacción farmacocinética a nivel de la absorción por aumento de la motilidad gastrointestinal. Como les dije, el carbacol y el betamecol, estos dos fármacos, se utilizan para promover la micción. O sea, para aumentar la micción cuando hay basamiento vesical insuficiente. ¿En qué patologías? Vesgiga neurogénica, hipotónica o miogénica. ¿Sí? Y también para promover la digestión cuando hay una disminución de la digestión. Por ejemplo, en un posoperatorio. En un hilio adinámico. El hilio es la detección de la motilidad gastrointestinal. Bueno, se utilizan estos fármacos. Para aumentar o la motilidad gastrointestinal. Y promover la digestión. O promover la micción. La característica que tiene carbacol y betamecol. Es que tiene más afinidad sobre los receptores del aparato digestivo y del aparato urinario. Entonces, usamos dosis pequeña y solamente tenemos que utilizarlo por vía oral o subcutánea. Están contraindicadas su utilización por vía intravenosa e intramuscular. ¿Por qué? Porque si lo administramos por vía intramuscular o vía intravenosa. O sea, se absorbe más rápido. Obviamente por vía intravenosa no hay absorción. Pero por vía subcutánea se absorbe más rápido. Perdón, por vía intramuscular se absorbe más rápido. Y empieza a actuar sobre todos los receptores del organismo. Y no es la idea. La idea es que se absorba lentamente por vía oral o subcutánea. Para que solamente, para que vaya llegando de a poco a la circulación sistémica. Y solamente actúa sobre el tubo digestivo y el aparato urinario. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Para qué se utiliza? Para promover la micción y despecación. Tiene contraindicaciones. Una contraindicación es... Yo puse cuatro, pero en realidad ya son seis. Una contraindicación es utilizarlo por vía intravenosa o intramuscular. Otra contraindicación es paciente asmático. Si bien tiene más afinidad por el tubo digestivo y al urinario. Puede producir o desencadenar asma en un paciente asmático. Hasta ahí sencillo. También está contraindicado en pacientes que tienen úlceras. Por ejemplo, una úlcera péptica. ¿Por qué? Porque aumenta las secreciones... Acá sí aumenta las secreciones de ácido clorhídrico. Y si vos tenés una úlcera, podés generar una perforación porque aumenta las secreciones pancreáticas, pero también las de ácido clorhídrico. Y otra contraindicación es la cardiopatía isquémica. Por lo que les expliqué anteriormente. Porque hay una placa de ateroma, entonces la administración de un colinérgico va a producir vasoconstricción en la zona donde está la placa. Y hay una que es un poco más compleja. Es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo yo les cuento. Cuando ustedes producen vasodilatación, ¿qué se produce? Esto se sensa a nivel de los valoreceptores. Y a nivel hipotalámico hay una descarga simpática refleja. Que va a producir taquicardia. O sea, fíjense, cuando a ustedes les baja la presión y se sienten y se marean y se desmayan o tienen un síncope, van a ver que al ratito tienen taquicardia. Lo mismo les pasa cuando baja la glicemia. O sea, al ratito tienen taquicardia. Esa taquicardia está producida por una descarga simpática refleja. Porque lo que hace es o se sensa la hipotensión o se sensa la hipoglicemia y el simpático va a tender a elevar la presión arterial y elevar la glicemia. Bien. Les cuento. El hipertiroidismo ya tiene aumento de la demanda, o sea, tiene aumento de la demanda metabólica de todos los tejidos. Hay aumento del consumo de oxígeno por parte de los tejidos. ¿Y cómo garantizamos ese aumento del oxígeno que tienen los tejidos? Con taquicardia. O sea, aumentando el trabajo cardíaco. Entonces, el paciente hipertiroido ya tiene taquicardia de basa. De hecho, tiene la frecuencia cardíaca siempre aumentada y tiene temblor fino, o tiene temblor también que es un temblor fino. Ahora, si yo produzco vasohilatación y disminución de la presión arterial en un hipertiroido, esa descarga simpática va a producir mayor taquicardia a la que ya tiene. Y eso puede ser grave, porque puede desencadenar una fibrilación ventricular que es igual a la muerte. Entonces, esas son las contraindicaciones. Nunca escuché que tomaran esto, pero está. Dos cosas de los alcaloides colinomimétricos naturales y análogos sintéticos. La pilocarpina se usa de manera tópica, ya sea a nivel ocular o a nivel salival. Les dije que antiguamente se utilizaba para el glaucoma, ya no se utiliza más para el glaucoma, porque al producir contracción del ciliar aumentaba el drenaje del humor acuoso. Ya no se utiliza más para eso. ¿Para qué se la utiliza? Se la utiliza para el síndrome de Sjögren. ¿Qué es el síndrome de Sjögren? Se llama síndrome seco. Es una enfermedad donde no hay lágrimas, no hay ninguna secreción exócrina en realidad. Pero el paciente le cuesta hablar, le cuesta tragar, tiene úlceras corneales a repetición porque no tiene salida, no tiene lágrimas. Entonces, lo que hacemos es administrar pilocarpina para que aumente las secreciones de salivales, porque lo usamos por vía tópica a nivel de la boca, o de las lagrimales cuando lo usamos en el ojo. Es un síndrome muy feo de un síndrome autoinmune. Es la única utilidad que tiene actualmente la pilocarpina. Y para terminar, voy a explicar algunas características de los anticolines telásicos reversibles. O sea, los que se unen y se desunen, pasada la vida media, de la enzima, inhibiéndola. La diferencia es entre la fisostigmina, que también se llama eserina, con S-S-dina. Eserina o fisostigmina. Tiene nitrógeno terciario. Y la piloestigmina y neostigmina tiene nitrógeno cuaternario. ¿Qué hace que un fármaco tenga nitrógeno terciario o cuaternario? Bueno, la fisostigmina que tiene nitrógeno terciario es liposoluble, atraviesa las membranas. Mientras que los que tienen nitrógeno cuaternario son hidrosolubles, no atraviesan las membranas. Esa es la gran diferencia en este capítulo. La fisostigmina atraviesa las membranas, es liposoluble. La piloestigmina y neostigmina es hidrosolubles, no atraviesa las membranas. ¿Sí? Esto lo toman. ¿Para qué se lo utiliza? Recuperación de la placa motora. Expliqué, cuando hablé de receptores, cuando hablé de los receptores nicotínicos musculares, que había dos relajantes musculares. Teníamos el relajante muscular, que era un antagonista, como la tubocularina, que también se llamaban los despolarizantes, porque lo que hacían es antagonizar e impedir que la cetilcolina se une al receptor nicotínico muscular. Y por el otro lado teníamos la succinilcolina, que era un despolarizante. Lo que hacía la succinilcolina es unirse, estimular muy rápidamente el receptor, dejarlo en estado refractario, y como se va a quedar ahí pegada la succinilcolina, cuando la suspendemos, recién ahí se va a recuperar la neurotransmisión de la placa motora. Porque le estamos goteando el relajante muscular. Bien, imagínense que ustedes le dijeron al anestesista, haceme relajación muscular para una cirugía que va a durar 4 horas. Bueno, yo agarro, te ponen el goteo, te hace relajación, está intubado el paciente, está conectado al respirador, y se queda ahí mirando el diario o jugando con el celular. En realidad, y levantando la cabeza cada media hora más o menos. No hacen nada más. Bien, bueno, no hacen nada más y no hay ninguna complicación. Imagínense que el médico, que el cirujano, en vez de terminar a las 4 horas, terminó a las 2 horas. ¿Sí? Y le dice al anestesista, mirá, yo ya terminé. Generalmente dicen al R1 cosiendo al paciente, porque ya los cirujanos no cosen. Entonces le dice, mirá, terminé con la cirugía, salió perfecto, revertí la placa motora, o sea, recuperará la función de la placa motora. Fantástico. Entonces, ¿qué hace el anestesista? El cuadro es este. El cuadro es, tenemos un fármaco, ya sea tubocurarina o ya sea succinilcolina, que está ocupando el receptor nicotínico muscular e impide que la acetilcolina se una. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a inhibir la degradación de acetilcolina para que aumente la concentración de acetilcolina, aumente la cantidad, y de esa manera, al haber mayor cantidad, va a desplazar al relajante muscular. Y ahí el paciente va a recuperar la función motora y lo podemos recién llevar a, lo podemos desconectar, una vez que recuperó la función respiratoria y lo que hace en el sangre también. Eso es la recuperación de la placa motora. Yo les explico, nadie les va a preguntar qué es la recuperación de la placa motora. Pero eso sería la recuperación de la placa motora. Miostemia gravis, una de las utilidades más importantes. ¿Qué es la miostemia gravis? Yo les dije que Corro, y que el líder del grupo, el entrenador, era un tipo muy, muy, era muy corredor. Cuando en Rosario prácticamente no era el corrido, era uno de los mejores corredores. Estaba por lo menos dentro de los primeros 20 mejores corredores que había. Para que se den una idea, no sé si lo hicieron alguna vez, el tipo una vez se va a la caminata de la Virgen, donde camina durante más de 8 horas seguidas, y de ahí lo pasaron a buscar, se fue a Pergamino, corrió una carrera de 21 kilómetros y salió segundo. Para que se den una idea de lo que era. Bueno, y yo ya estaba en el grupo en ese momento, y cada vez nos notábamos que corría cada vez menos, cada vez peor. Nosotros le decíamos, che, dejá de entrenar tanto. No sé si no entreno, nos decía. O sea, y empezó a correr cada vez menos. Un día, caminando, se tropieza con una raíz de un árbol, adelante de todos nosotros, y no puede levantar las manos, los brazos, para, digamos, evitar romperse la cara. Se rompe la cara. Bien. No pudo poner los brazos. Y si los puso, no me acuerdo si los puso, no hicieron la fuerza necesaria para evitar el golpe. Bien. Lo llevamos al médico, y después tuvo, digamos, tuvo que ir al neurólogo, o a un clínico, no me acuerdo quién fue, y dijo dos posibilidades. Miastemia Gravis o esclerosis lateral amniotrófica. Bien, de lo que se murió Pospontana Rosa. Le midieron los anticuerpos, y era miastemia Gravis. ¿Qué era miastemia Gravis? Es una enfermedad autoinmune, en la cual hay anticuerpos, anticuerpos frente a músculo, puede ser placa motora, puede ser contra el músculo, contra el endomicio del músculo, o contra la cetilcolina. Esos anticuerpos pueden bloquear, o pueden destruir. Después viene el sistema inmune y lo destruye. La cuestión es la siguiente, ¿qué es que produce una debilidad muscular progresiva? Es incurable la miastemia Gravis. Y ahora les cuento otra cosa. La miastemia Gravis está relacionada con un timoma. En el 80% de los casos, es secundaria a un timoma. ¿Qué es un timoma? Es un tumor del timo. Ustedes van a leer el Jiménez, donde dice, por ejemplo, una masa a nivel del mediastino superior, que se observa a nivel del cuello y el mediastino superior, se hace el diagnóstico diferencial con cuatro cosas, las cuatro T. Timoma, telatoma, tiroides ectópica, y terrible linfoma. ¿Sí? Entonces, le midieron los anticuerpos, era miastemia Gravis, se fueron a hacer una tomografía para buscar el timoma. En el 80% está. Bien. Lo encontraron. Se lo sacaron. Siempre descansa sobre el corazón. Se lo sacaron. ¿Qué pasa cuando le sacan el timoma? Yo conozco varias personas con miastemia Gravis, debido a que me empecé a relacionar con esa gente, y pueden pasar tres cosas. Uno, que la enfermedad revierta. Dos, que la enfermedad no avance más, quede estancada en el, digamos, en donde, hasta donde llegó. Y tres, que sigue avanzando. Para mí, sigue avanzando. En esta persona. Yo conozco otra que es un poco más chica que yo, una chica que es amiga mía, en cual la enfermedad revirtió. Bien. Eso es la miastemia Gravis. ¿Qué se hace? O sea, lo que se hace, es aumentar los niveles de acetilcolina, para que actúe mejor el músculo. básicamente eso. ¿Cura la fisioctimina? No se usa la, perdón, no se usa la fisioctimina, se usa la pelidoctimina. ¿Cura la miastemia Gravis? No. Es un tratamiento sintomático. Pero, simplemente es eso. Aumentar el neurotransmisor, para que aumente la fuerza muscular. Intoxicaciones. Bueno, yo les dije que había fármacos que tenían afinidad, mucha afinidad, por el receptor que queremos utilizar, bloquear o estimular, pero casi todos los fármacos tienen alguna afinidad por otro receptor. El ejemplo es los antidepresivos. Los antidepresivos, más utilizados, actúan sobre una recaptación de serotonina, no importa. Pero, esos antidepresivos, sin querer, tienen afinidad, sobre los receptores muscalínicos del sistema nervioso central. Sobre los M1. Y no sé si se dieron cuenta, que, muchos, de los pacientes que están esterilizados del psiquiátrico, parece que tuviesen Parkinson. O sea, que tiemblan, y caminan, que es una marcha característica, que es la marcha festinante, que es del Parkinson. No tienen Parkinson. Tienen un Parkinson, provocado, por este, es la ocupación de los receptores muscalínicos, a nivel del sistema nervioso central. Es un efecto adverso. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si un paciente, se intoxica, con un antidepresivo? Quiero aclarar otra cosa. En la terapéutica de la depresión, nunca se le da al paciente, una dosis muy grande, o sea, nunca se le da disponibilidad de la medicación. O sea, no deja que, tenga toda la medicación al alcance de su mano. Se le da, por ejemplo, para dos semanas. O una semana. De tal manera, que tenga que ir al médico, o a algún lugar, a buscar para la siguiente semana del antidepresivo. ¿Por qué? Porque hay mucha tendencia a la autodintoxicación, al intento de suicidio. Otra cosa, esto no tiene nada que ver con ustedes, pero, o sea, no lo tienen que saber, pero en realidad, los antidepresivos producen suicidio. Entonces, produce, o sea, es así. Así que no sé si es la enfermedad, o los medicamentos, los que producen intentos de suicidio. Pero bueno, tema aparte. ¿Qué se hace en un paciente que tuvo una autodintoxicación intencional con antidepresivos o antipsicóticos? Bueno, se le da fisostigmina, porque, para sacar, o para desplazar, a los antidepresivos o antipsicóticos, de los receptores M1, y M4, y M5 del sistema nervioso central. No se le puede dar pyridostigmina y nestigmina. ¿Por qué? Porque no atraviesan la barrera metencefálica, porque eso tiene N4. Entonces, en caso de una autodintoxicación, se utiliza fisostigmina para sacar toda la sintomatología y sacar a los antidepresivos de su unión a los receptores muscarílicos. Algo así como la recuperación de la placa motora, pero a nivel del sistema nervioso central. Y por último, que es lo último que vamos a ver ahora, se utilizan para el Alzheimer. Pero estos no son estos tres. Son inhibidores selectivos de la colinesterasa central. Aparentemente, la colinesterasa central se llama neurocolinesterasa. Y hay fármacos que solo inhiben la colinesterasa central. Y esos son el domepecilo, la garantamina y la ribastigmina, que se utilizan para el Alzheimer. No me voy a meter con esto, pero si ustedes tienen algún pariente que tiene Alzheimer, yo preferiría no darle nada a darle uno de estos medicamentos.